¡Hola y viva los morenos, chiquillas! ¿Quién te va a comer a ti de arriba abajo ahora mismo, negra, eh? Pues mi marido, o mi padre, o cualquiera de mis hermanos que acaban de llegar de Veracruz. ¡Mirita! ¡Ya llegamos! Bueno, pues si ya tienes quien te coma, yo me quedo a dieta. No te preocupes.